Los estudiantes de la institución educativa Real de Mares realizaron en conjunto con toda la comunidad educativa una actividad de educación ambiental con el objetivo de sensibilizar desde los grados de primaria hasta los grados superiores. En este espacio los estudiantes y docentes debían participar llevando a la institución educativa materiales reciclables. La actividad se generalizó gracias a un sentir que se ve en todo el municipio, en las instituciones, en donde se aporta su granito de arena con el tema del cuidado del medio ambiente. Esta actividad la realizamos desde el grado 0 hasta el grado 11, donde cada uno de los estudiantes por medio de los estudiantes de 11 se fueron diariamente recorrando chicos, ¿cómo vamos con el material? Los niños lo fueron trayendo, fueron comprometiendo, los papás se comprometieron también a la tarea de la labor, también los estudiantes estaban realizando un tipo de carteleras, cuidado del medio ambiente, una sensibilización. La idea de esto es recorrer los recursos para poder hacer la fiesta de PRON de 11, poder hacer recoger y recolectar unos fondos y a la vez incentivar a niños más pequeños y a los grados que vienen después de 11 a que esta actividad sea institucional. Durante el transcurso de esta actividad ambiental se recogió más de 15 bolsas con materiales reciclables como tapas, cartón, papel y botellas plásticas que ahora serán aprovechados por organizaciones de recicladores en Barranca Bermeja. La actividad se trata en clasificar los residuos sólidos, precisamente clasificar los materiales que son aprovechables, que nosotros denominamos material reciclable. En esta actividad participaron todos los grados, desde 0 grados hasta 11 grados, organizados precisamente por los estudiantes de un décimo. La idea es que los estudiantes trataran de recopilar todos los residuos sólidos de sus hogares y clasificarlos acá, en la institución. La comunidad de esta institución educativa Real de Mares seguirán trabajando con estas jornadas de reciclatón e invitan a todas las instituciones educativas de Barranca Bermeja para que se incentiven en realizar estas actividades para el cuidado del medio ambiente en sus colegios.